Nos encontramos en la urbanización San Isidro, es lamentable que Diestrasat no cumpla con su trabajo. Justamente vamos a conversar con el teniente gobernador, el señor Pedro Jesús Cueto Hernández. Ustedes denuncian de forma constante la negligencia en el trabajo de Diestrasat al no recoger los residuos sólidos. Mire, estos señores ya son unos sinvergüenzas, porque cada cierto tiempo recogen y dejan de recoger la basura. Ellos dicen que a veces tienen las movilidades malogradas, pero es mentira. A veces recogen unas calles y otras no. Casi lamentablemente, no solamente acá en San Isidro, cuando dejan de recoger acá en San Isidro, dejan de recoger casi toda la ciudad de Ica. Y es lamentable que toda la ciudad de Ica sea la ciudad más cochina, como dicen mucha gente que viene acá. Podemos observar que el día de hoy, nuevamente, el camión recolector de los residuos sólidos no ha pasado por esta zona y cada vivienda tiene prácticamente su basura en la vía pública. Así es. Lamentablemente, yo como siempre me paro quejando, han recogido por mi calle, pero en ciertas calles no han recogido la basura. Ustedes ya han ido a conversar con la ingeniera Ana María Suárez. ¿Qué soluciones han dado? Bueno, ellos siempre hablan con ellos y ellos dicen, no, que tengo uno de los camiones malogrados, que sí vamos a recoger y que no les pagan, y ese es el problema que ellos siempre adolecen. Ustedes, como vecinos de San Isidro, ¿qué medidas van a tomar? Porque prácticamente están atentando contra su salud. Mire, lamentablemente no podemos tomar ninguna medida porque ellos dicen que tienen un contrato con 10 transat, que se va a cumplir de aquí hasta unos 5 años más. Y lamentablemente, a pesar que se hacen denuncias, ellos no cumplen porque ellos dicen que no les pagan lo que le debe el Consejo. ¿Cada qué tiempo pasa el camión recolector por estos lugares? Mire, a veces pasan una semana y dejan de recoger, a veces dos días, tres días, y ahí se acumulan la basura. ¿Cuál sería la invocación, exhortación a la autoridad de Carlos Ramos Loaiz? Bueno, que él se preocupe más, pues que exija, exija, pues que cumplan. Para ese caso no hubiera recibido el cargo de alcalde, porque ese es el problema que él tiene con la basura. Como podemos observar entre imágenes, esta calle está totalmente llena de residuos sólidos. Los vecinos, el día de hoy, confiados en que va a pasar el camión recolector de basura, han dejado sus desperdicios en la vía pública y no se ha observado qué distrazada ha pasado por estas calles. Así que tenemos la exhortación extensiva, no solo a distrazada, sino también a la autoridad de Dil Carlos Ramos Loaiza, para que tome las medidas correctivas del caso. Es lamentable que los que viven acá en la zona de San Isidro, casi la mayor parte son jubilados. Y ellos ahora se han tomado la sorpresa de que le han subido esos de parques y jardines. Y no se cumple bien tampoco el servicio de parques y jardines ni la basura, porque cuando le da la gana recogen la basura. Y eso no puede ser que haya subido, al menos para los jubilados. ¿Los arbitros municipales cuánto han crecido? ¿En cuánto estamos hablando? Antes se pagaba al menos, en mensual se pagaba 9 soles, ahora se paga como 15 soles al mes. Han duplicado el precio y no cumplen con el trabajo de recoger la basura. Efectivamente, eso es lo que molesta también, pues si no cumple, ¿cómo se va a pagar? Mucha gente no paga, ese es el servicio, mucha gente no paga. Gracias. 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 Gracias.